Sigue la controversia con su familia. Ayer estaba viendo, ya ves que Ana últimamente se ha vuelto muy cercana a Pablo Chagra, a este tiktoker de información de espectáculos, ¿no? Que también mucha gente lo puede ubicar por la casa de los famosos, ¿no? Que ahí estuvo. Y entonces resulta que, y en hoy, creo que ha estado en hoy, ¿verdad? Y entonces Pablo se ha vuelto súper cercano a Ana Bárbara y obviamente la gente lo tacha de parcial, de que no habla del tema, pues porque tiene una relación con ella, son muy amigos. Y entonces ayer decidió sacar un video que yo digo, mejor no lo sacas, o sea, porque el video justamente pues presenta así una versión muy parcial del asunto. Realmente el video es para defender a Ana, ¿no? Diciendo que, pues, la familia se han aprovechado, que la señora no debió dar ese comentario, que como si fuera una tendencia solamente de primera mano a atacar a Ana. Pero es una nota que sale en todos lados, ¿no? No nada más en de primera mano. Ahora sí que ellos tienen el contacto con la señora, directo, pero pues esta es una nota de todo mundo. Entonces, pues sí salió a defenderla. O sea, salió a hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Si él es muy cercano a ella, son muy amigos y quiere defender a su amiga, pues entiende también, ¿no? Bueno, sí que tampoco es una, tampoco es un este, no es un, no hay que condenar. ¿Quién tiene sus consentidas? Claro. Y para él, y para él su consentida es Ana, y pues salí, yo digo, es que salí, saldría mejor que él diga exactamente, porque no tiene nada de malo que ser amigos y decir, ¿sabes qué? Sí voy a defender a Ana porque la quiero, porque la adoro, porque conmigo es encantadora. Salí, dilo, no importa, ¿no? No sé que cada quien piense lo que quiera, finalmente es un periodista independiente, ¿no? Él puede decir lo que le dé la regalada a Ana. O sea, el caso es que no aportó nada, o sea, en sí, su video, pues no aportó nada porque lo único que, lo que intentaba era esto, ¿no? Soy fan de Ana Bárbara. Pues sí, pues sí, va a los conciertos, siempre se toma fotos con ella, va al gimnasio con ella a veces, entonces, bueno. Pero Ana, pues fue cachada en el aeropuerto después de la carta que mandó su mamá a los medios de comunicación, una carta muy contundente, una carta muy fuerte para mí, me parece que es una carta muy dura. Perdón, donde Ana, donde la mamá de Ana, dejan claro que tiene miedo por la seguridad de sus nietos y su hija, ¿no? Ella piensa que les puede pasar algo por todo lo que han estado viviendo con la pareja de Ana. Habla de que la pareja de Ana, pues miente constantemente y que desde el principio de la relación mintió y que es peligroso para su hija y que con ella fue violento, ¿no? Eso es lo que dice la señora, va y le preguntan a Ana y Ana dice, pues que no sabe, dice, yo no sé, yo venía volando, ni me enteré, ni sé, o sea, fingió demencia, ella fingió demencia. Pero pues salió del trance, ¿no? Pues no había una conferencia ni un concierto que anunciara en ese momento, más que lo que ella había hecho en Los Ángeles y entonces se salió por la tangente y pues le funcionó. Pues sí, ella no quiere abordar mucho el tema. Ahora José Emilio, el este... Es que entiende, se puede hablar de, ay, me peleé con mi hermano, me peleé con mis tíos, me peleé con mi pareja, pero con mi mamá. Claro. Está más fuerte el tema. Es que es muy fuerte lo que está pasando con Ana, ¿no? Públicamente es muy fuerte. Ayer decía, Pablo Chagra justamente decía, es que, qué mal que José Emilio, que Ana Bárbara dejó su carrera para criarlo a él, pero pues él no le pidió que dejara su carrera, para empezar era un bebé. ¿Quién dijo eso? Pablo Chagra. Ah, Pablo Chagra. Dice, ay, es que qué poca, dices, pero él no lo pidió Pablo, o sea, no. Los papás no se eligen. No, no, o sea, él era un bebé, él era un bebé huérfano de mamá. Claro. Y su papá se casó con Ana y Ana ya era un adulto y Ana tomó la decisión. Y ahora, si él está diciendo lo que está diciendo, pues finalmente es una realidad lo que él ha estado pasando. O sea, no porque te haya criado, ahora quiere decir que te... Que te ciegas. Porque Emilio nunca ha atacado a Ana, ha atacado a la pareja de Ana, a Ángel, a ese que ha dicho que le maltrataba a sus hermanos y que él no estaba de acuerdo, ahí fue el problema. Él por defender a sus hermanos. Ajá. Y entonces José Emilio ahora dice, debe darse cuenta con quién duerme y quién es su esposo. Ahora yo digo, Ana, ¿realmente estará ciega para no saber quién es? Si en realidad Ángel es quien dicen que es, que es una persona agresiva, que es una persona que a sus hijos no los trata bien. ¿De verdad Ana no lo sabe? ¿Tú crees que Ana está...? No, creo que no lo sabe. Dice, yo opino, dice José Emilio, que debe darse cuenta a Ana Bárbara con quién duerme, con quién pasa las noches, quién es su esposo. Ya estuvo bueno de bastantes declaraciones, salió mi papá, su mamá, yo, es ahora de que Ángel se vaya. Es lo que dice José Emilio, que hay que recordar que además es un chico de 19 años, o sea, también. Es un chavo que apenas está iniciando su vida y que se está enfrentando a uno de los grandes pleitos mediáticos de Ana Bárbara. Felipe Rubio, gracias por tu superchat. Pablo Chagra siempre ha sido imparcial en su momento. Más bien parcial. Más bien parcial, ¿no? Defendió a capa y espada a Galilea Montijo cuando se habló de ella en el libro de Ana Bél Hernández, Las señoras del NAR. Es que mira, lo volvemos a decir, es que se vale, ¿no? Todos somos subjetivos al final de cuentas. Todos tenemos un fan, una fan. Exacto, o una amistad, o una amistad, ¿no? Y también se vale. O sea, aquí no estamos diciendo, ¡ay, qué bárbaro! Pablo Chagra es el único que tiene una amistad con un famoso, ni más. Todos tenemos ciertas amistades y por alguna razón decimos lo que decimos, ¿no? Pero, pero también hay de defensas a defensas. O sea, también hay un momento que dices tú, creo que aquí más vale guardar silencio. Cuando acabas de subir hace dos días un video con ella, entonces, pues no, no hay mucha objetividad. Pues mira, pues está diciendo Pablo Chagra la defendió cuando lo del libro de Las señoras del NAR. Galilea Montijo cuando fue lo de Inés Gómez Montt, pues no dijo ni tío, no dijo ni una sola palabra. Calladita se veía más bonita y eso que son comadres. Y se adoraban. Entonces ni siquiera, comadre, yo te creo, yo te apoyo, nada. Pero yo creo que con el paso del tiempo Galilea ha entendido que mejor, mira, calladita, ¿no? Porque ahí había temas legales muy delicados. Y que el tema no sea, no sea finicitado. No. Carol Castillo dice, hola, estudiando financial de seguro de vida. Va a vender seguro. Oye, Carol, hace mucho que no nos escribía. Es de Los Ángeles. De Los Ángeles, Carol Castillo. Ajá, ya vive. Sí. Hola, Carol. Nos tenías muy olvidados. Sí, hace, sí. Qué buen que no nos visitaba. Pues porque está estudiando, ¿no? Pues porque está estudiando y seguramente trabajando. Ajá. Dice Lidia Drag. Hola, chicos. Hoy es el Día Internacional del Libro. Ok. Y Día de San Jorge. Hoy se regalan libros y rosas. Gracias.